Empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. Bueno, pero dejamos aquí las mejores jugadas que merecen la pena de este partido. Ya sabéis chicos, si os ha gustado este partido de fútbol, los míos... ...danle un like y suscribiros al canal porque tenemos más vídeos como este y de otros juegos también. ¿Y qué digo yo? Este partido ha estado muy reñido, muy disputado. Está muy bien esta visión de Progratis. También para jugar con colegas. ¡Gracias! 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 Déjame a ver si se le cae Y aquí los penaltis Todavía no Ano la porruga Nos saca los penaltis Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego